Es el amor, Señor, confiado espero en Ti, Señor, que un día volverás. Mirarte solo a Ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Mirarte solo a Ti, Señor, y no mirar atrás, seguir sin desmayar, Señor, que un día volverás. ¿Cómo escapar de Ti? ¿Cómo no hablar si Tu voz me quema adentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en Tu boca yo hablaré. Tengo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ¡ay, de mí, si no lo hago! ¿Cómo escapar de Ti? ¿Cómo no hablar si Tu voz me quema adentro? Tengo que arriesgar, tengo que arriesgar, ¡ay, de mí, si no lo hago! Tengo que arriesgar, ¡ay, de mí, si no lo hago! Tengo que arriesgar, ¡ay, de mí, si no lo hago! Perdón, 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 perdón Perdón, inurgencia, perdón, inurgencia, perdón, inerrará. Mil veces me pesa de haber impregado tu pecho rasgado, oh, suma verdad. Perdón, Dios mío, perdón, inurgencia, perdón, invenencia, perdón, inerrará. Mi rostro cubierto de llanto brindilla, mi beso apúbrica, tan triste en verdad. Perdón, Dios mío, perdón, inurgencia, perdón, invenencia, perdón, inerrará. Yo fui quien duro, madero y clemente, te puse pendiente con mi limpiedad. Perdón, Dios mío, perdón, inurgencia, perdón, invenencia, perdón, inerrará. Perdón, Dios mío, perdón, inerrará. Por mí en el tormento tu sangre letiste, y bendad me diste, de amor y humildad. Perdón, Dios mío, perdón, inerrará. Perdón, Dios mío, perdón, inerrará. y yo en recompensa, de caso ha pecado, la copa he llenado de la iniquidad. Perdón, Dios mío, perdón, indulgencia, perdón, iglesia, perdón, inerar. Mayor defendido, rebusco lloroso, oh Padre amoroso, oh Dios de bondad. Perdón, Dios mío, perdón, indulgencia, perdón, iglesia, perdón, inerar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios mío, perdón, indulgencia, perdón, indulgencia, perdón, indulgencia, perdón, indulgencia. Dios mío, perdón, indulgencia, perdón, indulgencia, perdón, indulgencia. Perdón, indulgencia, perdón, indulgencia, perdón, indulgencia, perdón, indulgencia, perdón, indulgencia. Perdón, indulgencia, perdón, indulgencia, perdón, indulgencia, perdón, indulgencia, perdón, indulgencia, perdón, indulgencia, perdón, indulgencia. Perdón, indulgencia, perdón, indulgencia, perdón. Perdón, indulgencia, perdón, indulgencia, perdón, indulgencia, perdón, indulgencia. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como proficiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. El Señor Jesucristo, como proficiación de nuestros pecados y del mundo entero. El Señor Jesucristo, como proficiación de nuestros pecados y del mundo entero. El Señor Jesucristo, como proficiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero.